...que nos convenzan de que el presupuesto global va a generar un mejor estado de bienestar a los campesinos. Si nos convencen, no tenemos por qué ir a manifestarnos si realmente este presupuesto es mejor en resultados que los otros, no sé si nos explicamos. Si al final no nos convencen y no hay un ingreso de 4.500 pesos por tonelada de maíz, entonces nosotros somos pro-campesinos, no somos antigobiernistas ni pro-gobiernistas. Gracias.